Este es un breve informativo de Noticias 12. La Corte Internacional de Justicia falla a favor de Nicaragua en el conflicto limítrofe con Colombia. Un sismo de 6,7 grados secudió la costa oeste de Nicaragua y se sintió con fuerza en la capital Managua. Consultas por enfermedades diarreicas en niños se han venido dando con frecuencia y estas se podrían incrementar con la entrada del invierno. Honduras extradita al expresidente Juan Orlando Hernández, quien es solicitado por la justicia estadounidense. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.